buenos días la velocidad del tablero de su mercedes 124 no está ajustada correctamente por ejemplo conduces a 60 pero te marca 80 o otro tipo de velocidad quieres saber cómo calibrarlo puedes mirar este vídeo te lo enseño primero tenemos que desmontar todo claro si quieres saber cómo se hace mira mis otros vídeos lo enseño y cuando está desmontado lo que tengo que hacer es quitar la aguja entonces yo no la quito pero la pongo así tal que quitarla deja que el muelle se pone como él quiere y después poner la aguja aquí es un poquito debajo de esta pieza tal cual cuando está puesto después lo pone otra vez encima y después lo montamos otra vez y vamos conduciendo para ver cuál es la diferencia entre la velocidad real y la velocidad falsa ahora tenemos que saber cuál es la diferencia entre la velocidad verdadera y lo que nos marca el coche por esto vamos a utilizar el teléfono cada teléfono del día de hoy tiene un gps y muchas veces utilizamos google map entonces si en el gps apunta cualquier dirección no importa después cuando vamos a conducir te va a marcar también la velocidad a lo cual vamos y lo comparamos con la velocidad que nos marca el coche y éste será la diferencia que tenemos que cambiar vale lo miramos ahora pues ahora voy a intentar grabar y no tener un accidente al mismo tiempo es por ejemplo intento guardar una vista una velocidad constante para comparar a lo que tengo en el gps es de lo que veo aproximadamente 10 kilómetros extra en el coche vale entonces éste es lo que tengo que cambiar ahora qué hacemos volvemos a casa desmontamos todo y lo arreglamos hemos vuelto de de comprobar la velocidad y tenemos que desmontar todo otra vez y ahora como lo has visto en mi caso tengo una diferencia de 10 kilómetros entonces la diferencia entre aquí y allá vale entonces puedes pensar porque la aguja siempre está aquí puedes pensar que de aquí a allá lo vamos a medir y entonces la aguja más o menos por aquí pues no porque mira si la suelto ves está aquí entonces será a partir de allá hasta aquí ves entonces lo que voy a hacer voy a medir la distancia de aquí a allá y lo voy a reportar de aquí allá y voy a poner un tipo de celo scotch aquí quitar la aguja y ponerlo como toca vale después lo montamos otra vez y vamos a dar una vuelta normalmente va a ser bastante bien como lo ves he puesto el celo aquí el scotch y he puesto la aguja a este nivel y normalmente tiene que estar bien vale lo que vamos a hacer ahora lo vamos a montar y vamos a irnos por un paseo y comprobar la diferencia que hay entre la falsa y la verdadera pero normalmente ahora tiene que ser más o menos bien aunque de todas formas si en este caso todavía hay una diferencia pues puedes seguir haciéndolo hasta que está perfecto como como lo ves yo por ejemplo si tengo una diferencia de por ejemplo estoy a 30 y me marca 32 pues no pasa nada vale pero todo depende de cómo lo quieres pero de esta forma lo hacemos ahora otro intento voy a intentar estabilizar la la velocidad para que podemos comparar voy a intentar a 40 por ejemplo 40 está bastante bien no es que a veces el gps 50 es que estoy bastante contento vale entonces este es como se hace pues ya está como lo has visto bastante sencillo arreglar lo que pasa es que claro si no sabes cómo hacerlo puede ser un lío total vale pero lo sé que este vídeo va a servir a muchas personas y lo sé que hay muchas personas que lo está pidiendo entonces espero que te haya gustado y hasta la próxima vídeo pues cuídate hasta luego